Yo voy a ver este amor escrito para la eternidad Que triste fue decirnos adiós Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir